Mi cocina es hiper local y la carta se enfoca en cocinar todas las partes del cordero. Mi madre, la mejor forma de transmitir amor era con sus preparaciones. El cuello básicamente va al carbón y luego un guiso y al final se determina en plancha. Queda muy crujiente y un poco meloso por dentro. Se baña con una salsa para que esté impregnado ese aroma. Y se sirve con una ensaladilla. Cordero es una propuesta única en Caracas y me atrevería a decir que en todo el mundo. Está concebido para que la gente se deje llevar por un viaje a través de los sabores y distintas texturas que hacemos con una sola proteína de la finca.